Muy buenas ni gente, ¿cómo estáis? Soy Luna y bienvenidos otra vez a Pokémon X Y... uh, estornudo, cómo no Cojones de mono No hay dos sin tres Otro Jodo Madre mía, ya Uh, mi careto es sobada, tío, madre mía Uh Ya, y eso que me estoy muriendo de calor Uh, pero muriendo de calor no lo siguiente Uh Joder En fin, vale Fuera de cámara capture a Rals, así porque sí, by the face Y un caret no iría en nada mal, la verdad Oye, vale Oye, claro Hasta que no evolucione en medio mal Hasta que no evolucione, aunque sea Kirlia, pues es una... es una caca de Pokémon, pero bueno Ay, vamos a intentar subirlo poquito a poco y a luchar contra los... Entrenadores que aquí Em, sí Si pudiera seguir patinando mientras estoy combatiendo sería la repera Sí, claro ¡Qué calor! Mira, Sofía, como mi hermana Vamos a ver Eh... Vale Bueno, lo bueno es que tiene la habilidad que saca las habilidades de los demás A ver si lo confundo, va En serio Bueno, da igual Ya solo te quiero confundir, hijo mío A ver si se lo puede cargar Rals Es que a la confusión no sé por dónde va Vale Le importa una mierda porque va por especial, psíquico Tú sigue, hijo mío, tú sigue Tú sigue, que a mí... Encima crítico muy bien, Rals 120 Joder, encima... ¿En serio? Ha sido para el momento y se me ha posado al lado un Fletchlich Em... sí, claro, yo que me alegro, ¿no? Em... vale Déjame pasar, bitch A ver, por aquí había otra Estamos de a punto de llegar al... A la... Eh, no me... Ah, y digo, no me rayes, que ahí había otro entrenador Digo, estoy loca, pero joder Eh, mola Vale Los combates Pokémon son una toma y daca constante Pero no puedes perder la concentración Como te patino un momento Adiós, muy buenas Sí, ya entiendo Gino Pidgey A ver si me sigue haciendo gruñido también Venga, Rals, tú puedes Tumbos No sé qué es tumbos Es que yo y las habilidades las sé muy poquitas Pero bueno Tornado ¡Uh! Aguanto otro, ¿vale? Así que le acabo de quitar Yo voy a decir, a no sé que me haga un crítico Pero digo, en Blu no lo digas Porque nada más falta que lo digas Para que se cumpla Así que voy a sacar a Pikachu Y un impactorero Te vas a tu casa A tomar Pinsu ¡Ay, Loki! ¿Qué pasa en Alcalá? Pues no La putada de mi Pikachu Es que me salió Con bajo Ataque especial O sea, que maravilloso Pero a ver También hay algunos ataques Entrevino que son físicos Pero Chusta un poco Vale, Pikachu al 10 A ver, si me saliera otro de tipo eléctrico Que me molara Pues lo cambiaría Pero Ataque especial 14 Ataque rápido Sí, sí, tú aprende 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 ataque rápido Por látigo Venga Exacto Rars al 9 Obviamente no aprende nada Tus Pokémon son flipantes Si se les pone patines a cada uno Seguro que va todo sobre ruedas En fin Sí, secretos y mentiras Joder Siempre me equivoco Siempre me equivoco en el botón Venga, Pokémon Vamos a curarlo Hay datos Este me ha salido tímido Pero es que No veo Creo que tiene baja la defensa Y subida la defensa especial Es que no No se distinguen los colores ¿Vale? Como aquí sí Que se ven los colores Que le baja ataque especial Y le sube la defensa Pues En este no se lo veo Este no tiene nada Otra, todo igual Ves Al Rirolo Le sube la defensa Normal Pero le baja la especial A ver si le sube el ataque especial Que le va de coña A este le sube el ataque Que también va de coña A este también le sube el ataque Bueno, tampoco hemos sido tan malos Lo único que este Ah, comparabilidad del rival Puede paralizar Lo típico Evita el retroceso Que está muy bien Potencia de ataque tipo fuego Obvio Potencia de ataque Es que baja la defensa No es tan mal Rivalidad está bastante bien A no ser que te toque Una Sí, da igual Mi cabeza todavía está durmiendo ¿Vale? Ay, que no he curado a Rals Todavía Me cago en la puta Solo me equivoco De botón Coño A ver Pocióncita No Coño Poción Sí Gracias Mi cabeza Todavía está durmiendo Como me raya No tener mapa Vale Ahí vemos a una Bueno Lo bueno es que así Podré ir entrenando Un poquito Al Rals Y al Riolo No me acordaba Que en este juego Más adelante Te dan un Bueno Te dan Llegas a tener Un Riolo Con mega evolución Y yo no me acordaba Pero bueno Era para el tipo veneno Pero bueno Hasta que no nos lo den Usaré Usa Usa Usaré el mío Vale No creo que me salga ya Ningún otro Pokémon Pues me encantaría El No me acuerdo Como se llama ahora El El león azul De eléctrico El Rax Rax No me acuerdo Oye 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que te voy a ganar Te chinchas Vale Me parece estupendo A ver Un Bodiu Oh Que cufito Ay La copiado Cura natural Vale Ni papa Confusión ¿En serio? Que eres más Lento Ay Uh Perfecto Venga La verdad Que planta Es débil Lo tengo aquí Apuntado No 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 Pues sé que eres tú Que eres débil Psíquico Hijo pío Bicho no Yo que estoy aprendiendo ¿Vale? En fin Nademon hay Lo he ganado Vale Hay ese por allí Algún objeto Sí A ver Que por aquí Algún coñazo Ir con los Vale A este me lo voy a comer Sí o sí Con patatas fritas Patatas deluxe En esta senda del parterre Puedes contemplar Una maravilla de jardín Y está en su majestuosidad Que no me canso De pasear por su interior Em Sí Vale No me cuentes tu vida Pinares Corpis Uh Lucha Agua Pues es tipo lucha Va de coña Caparazón Eso es que subirá la defensa Las habilidades No me las sé Vale Estoy aprendiendo Hasta luego Mari Carmen A ver Yo le hago súper eficaz En teoría No No es tipo lucha Es solo agua En serio En serio Es que claro Como no me sé los tipos De la mayoría de Pokémon Pues dices Lo ves Dices vale Es agua Obviamente Es un escamarlá De que va a ser En serio Encima que es Menos ataque especial Maravilloso Ay No me debería quitarme mucho Joder Vaya Vaya Uf Que calor Vaya combatazo Venga Corpis Claro Es que aquí no puedo ver La información De los Pokémon O sea De los Pokémon Del rival No puedo hacerlo Aquí ¿Verdad? Venga Capacasa Ala Teriri Yo lo sé todo Sobre jardines Pero está visto Que tú lo sabes Todo sobre combates Pokémon Hombre Tampoco Ay Y yo con mi memoria De pez Pues es que me Coño De botón Si voy a estar jugando Un año A Pokémon X Y le voy a seguir dando Al botón Que no es el menú Ahí va Mi nivel De Ay De memoria Si Y aquí no hay vallas Si no Si que hay vallas Pero Poquísimas Mayaval Vale Mayaval El A para Pokémon De tipo agua Si no recuerdo mal Es que hay mucha cosa Vale Mi cabeza No Mi cabeza Es como un USB De un giga Vale No le pidas más Porque no llega No llega Espero que con ese No haya combates A ver Algún objetivo Por aquí Que sea útil Coño A ver tú Niño Que me cuentas Voy a combatir Con un Pokémon Que acabo de intercambiar Con mi novia La que está ahí detrás Tienes cuatro años Tienes cuatro años Que coño vas a tener novia Pedrito Pedrito Que tenes cuatro Cuatro años Vamos a ver Un Magical Para que evolucione Al nivel 20 Creo Hay Arados Cágate Pedrín Pero claro Hasta que no evolucione Pues Si A menos el Rans Ya va a subir al 10 No sé a qué nivel Subí al A Kirlia Creo que por el 20 No sé Estoy aprendiendo Vale Vale Mira que jugué Al de la Pokémon Ay al de la Pokémon Si Jugué cuando salió Pokémon En la Game Boy Color Que me costó 14.000 pesetas La Game Boy Color Lila Y aún la tengo Todo lo que sea en casa de mi madre Y me compré el Pokémon Fuego Rojo fuego Obviamente Doble equipo hombre A ver Ni tan mal La verdad Doble equipo Para ahora al principio Chop Chop Splash Splash Sí Luna no pienses mal Que tiene 5 años En fin Vale Vamos con este señor de aquí Pues ahora no me acuerdo Cómo se llama el otro Pokémon Ah Shinks Coño El Shinks Que lo quiero Que lo hay Shinks Para cambiar Para Me encanta Shinks Me encanta Creo que es uno de mis Pokémon Tipo Electro Favorito Sí Tú también eres jardinero Me parece Maravilloso Romerales Hijo mío Ese nombre se pierde Uf Otro de este Vale Voy a ver si cuela Una vez Vale Yo a ver si cuela Vale Hombre A ver Me ha quitado 9 puntos Me subo la evasión A ver si cuela Bueno Sí Ahora no estoy Oye A ver Si ahora falla No Uy Perfecto Soy más rápido Y todo Pero no falla Obviamente La velocidad Hostia Como ataque ahora primero Lo sabía Lo sabía Las hacks Todas para mí Ay Me cago en Dios Que ahora no uno va a conseguir experiencia Me cago en la puta Que me parió Ahora voy a tener que volver A Esta puta tío Está que rápido Que te den ya Ala Tío Tío Que rabia Me ha subido de sobras Coño Que tampoco sé Que tan lejos estoy De Ay Yo quería mirar A ver que hay aquí Vale Bueno Creo que ya entro Luminalia Pero ahora Me falta Que estos dos Quieran luchar Que estos dos De aquí Quieran luchar Porque entonces Ya me han jodido Ah Es que bueno Voy a hacer un corte Coño Voy a hacer un cortecito Me voy a curar Aparte me queda Otro entrenador Aún No había visto A esta gran hija De satanás Y yo vuelvo a errar Muerto Me cago en la puta Y encima tiene tres Encima tiene tres Que ahora ha subido De nivel Vamos Joder Me cago en mi estampa Tío Ay A ver Yo es que nunca Podría jugar A unos Lo que de estos Tío Porque a mí me los matarían Enseguida A ver Uf Al menos ha fallado Si no ya me estoy aquí Venga Kurama Tú puedes Vale Joder Aquí hubiera venido La experiencia Burnie Cambiar A Así que está Al once Venga Creo que le faltaba poco Para subir Por dios Que calor Tío No sé Porque cuando estoy aquí Hace un calor Que me muero Eh Tú que serás Tipo Tipo algodón Que tal La niola Tampoco tiene Que me conozco En el sofá Pues la verdad Que tanto frío No tengo Tío calor Sigamos con placaje Ahí con ataque rápido Vale De uno más Que si le hago contraataque No me va a servir De mucho La verdad Porque soy tan Sois tanto capelota Claro Y ahora este Adivina tú De qué tipo es Pues ni puta idea Ni puta idea Ese será tipo planta Obviamente Y ese que será tipo No lo sé Joder Que calor Tío Parece que aquí Tenga Yo que sé Tío Burme Ahora de qué tipo Tipo fuego Ahora que se ve claramente Rojo Venga Placaje Bueno Si todos me van con placaje Joder tío Aquí podría haber Hechos de viral Rars De puta madre Uff Triolu De qué Deigas a hacer Un crítico Pero bueno Ya sabéis que la hack Siempre va contra mía Eso siempre Ya Guau Guau Me he quedado de piedra Pues yo sí que me he quedado de piedra Porque me has dado por culo Que lo flipas Chata Voy a estar agitando el capítulo Vale Me faltaba luchar contra este Hola ¿Qué tal? Hola ¿Me hablas o no me hablas? Se te nota en la mirada Te piras por los Pokémon ¿Verdad? Eh Sí claro Llevo Pokémon Obviamente Me picho Bueno Venga Rals La pared Uff Creo que aquí No sé tipo de eléctrico Ya no se podía quedar Paralizado A ver Confusión Al menos soy más rápido Uff Rals No me encantó No No me enamores Soy anti-love ¿Vale? Ah vale No que suena atacar ¿Ves como no me sé? ¿Por qué un puto entrenador va a tener? En fin En fin Venga Rals Tú puedes A la Robar carteras Bye bye Pichu A ver ¿Cuál me saca ahora? Pikachu Bueno obviamente Pero bueno Me quedo En confusión Ahora ya no seré más rápido ¿No? Má Si le quito yo bastante más Perfectísimo Voy a acabar un poco en la mierda Pero bueno Le Eh Odio esos ataques Cuando me los hacen Paso a hacer doble equipo Porque no me va a servir de nada Má Perfecto Pikachu Sigue haciendo el gilipollas Perfectísimo Vale Con Dios Que con la virgen ya me quedo yo Uff Le ha faltado a nada Tal como sospechaba Te canta los Pokémon Que sí Lo dio mi flequillo Vale A ver yo por si acaso Bueno no Es igual ¿Ves? Se me equivoco de botón Voy a estar así toda la vida A ver vosotros Perdona ¿No te sonará un Pokémon Que se llama Flamebe? Sí Es tipo Hada y es un tocapelotas Mira tú Pero si lo tienes registrado En tu Pokédex Toma ya Ah si es verdad Normal que el profesor Haya decidido confiar en ti Eres increíble Flamebe es un Pokémon De tipo Hada ¿Lo sabías? Em sí Pues sí El tipo Hada Ha sido descubierto hace nada Ah el tipo Hada Aparece en el X Eso está hecho Eso ha hecho Que se revise por completo Todo lo que se conocía hasta ahora Sobre la competitividad Entre tipos Sí Hada era Débil a veneno Y a cero El profesor Ciprés Nos ha pedido que hagamos Que nuestros Pokémon De tipo Hada Combatan contra otros tipos De Pokémon Yo soy la encantadora Sina Y mi nombre no puede ser Menos encantador Que yo misma ¿Verdad? Em sí Y yo me llamo Dexio Joder El profesor Ciprés Me entregó la Poké Dexio Un Pokémon Ahora 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 Dos años Si dice que ya Se puede decir Que ya soy todo un veterano ¿No? Pues si te parece bien Te puedo enseñar Donde está el laboratorio El profesor Ciprés ¿Vale? Em sí Claro Venga Vamos A ver si aquí La No sé si aquí Me podría cambiar El peinado Oh Y demás Obviamente no va a beber Y rojo ¿Por qué se me ven las luces Tan mal en este juego? Bueno En todos los juegos ¿Qué tal llevas con ¿Qué tal te llevas con tus Raals? Recuerda que cuando más Se ha hecho recorráis juntos Más atrecharán vuestros lazos Sí, ya lo sé Pero hace nada que lo tengo ¿Vale? Es nuevo Oh Retribución Ese va de puta madre Retribución Perfecto Cruce este acceso Llegarás a Ciudad Luminalia Adelante ¿A qué estás esperando? No sé Que me dejáis pasar Por ejemplo Por ejemplo ¿Eh? El aballo Todo dentro de la región De Carlos Maravilloso Papelera Nunca me he encontrado Una papelera Donde haya algo A ver ¿Me dejáis pasar? Gracias Esa situación Es un lío Pero vamos Que lo flipas Que lo flipas Vale Perfecto Ay A ver A ver ¿Dónde coño voy primero? A ver Decidme O vosotros Yo me voy a poner en marcha Nos vemos frente al laboratorio ¿Vale? El laboratorio se encuentro En la misma dirección Por la que va a Sina Que la puta Tengo que mirar En donde me puedo encontrar A Ivy Y la piedra de agua Porque obviamente Quiero vapor En mi equipo A ver Esto es una cafetería Buah Es que es un lío Ir por aquí A ver Cafetería ¿Me obliga a ir por aquí? En el interior de este edificio Se encuentra el laboratorio Por ser ciprés Venga Entremos Vale Si no quiero entrar ahora ¿Qué? Buah Que lío Ah mira Aquí está Ah no Está en la boutique especial Aquí como no seas Rica No puedes entrar Ah no Se estudia grabación Esto Habrá que Ah Sabes que pesada Por aquí Me he giñado A ver O sea No me van a dejar pasar Hasta que no vaya Con el profesor ciprés ¿No? Pero bueno Yo es que quería mirar El mapa Coño No me seas tan remilgado Cojones A ver Esto es la cafetería Madre mía Cómo se han chetado Con esta ciudad Vale Tampoco Joder Pues nada Me cago en mi ¿Eso qué es? Qué bueno es este esquido Restaurante Lemindundi Pues nada Eso tampoco sé qué es Pero a ver A ver si me dan algo A ver Hola Esperamos que esas crías Crescan lo suficiente Pero no sé qué hace cuantos A ver ¿Me das algo? Soy taxista Pero no sé qué Por el apagón Ah Apagón No entiendo Hola ¿Qué tal? Me he dado sin querer A salir Pero bueno Vamos a ver Hay una planta Qué puta tío A ver Hola Hola Pero bueno No me hables así Tan de repente Vaya susto Si me hubieras provocado Haciendo la calculazón Madre mía Ese era menos Ojo mío Ya son los que de la noche Voy a trabajar Vale O sea que es maravilloso Qué pereza Otra vez tanta basura En fin Habrá que ponerse manos A la obra ¿Eh? Hola ¿Qué tal? Soy el encargado de la limpieza Y mi tarea Como te puedes imaginar Entonces se vacía las papeleras Na 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 Pero no me las vacíes Que yo quiero encontrar cosas ¿Ves? La madre que te parió Pero haces un buen trabajo Ya tío A ver tú Se ve un lío Pero septentrional Es al norte Y a mí que me explicas A mí que me cuentas Pero bueno Caca de la vaca Vale Pues vayamos directamente A por el profesor Ciprés Ya que no nos dejan Ni a ningún otro lado A ver A ver Pues venga Vale Venga Ya que me estás tocando Los cojones Pues vámonos Ay Has recorrido El largo trecho De ese pueblo boceto Hombre tampoco tanto El profesor te está esperando En la segunda planta Vamos Subele el ascensor Vale Aquí no hay nadie Que me pueda dar cosas Hola niño ¿Me das algo? Nada Ah un audino ¿A qué planta quieres ir? Pues a la Primera Vamos ahora llegando Una nueva pokeball Voy a irse a un trapish He dado que me da pokemon Nananá Sando el pokemon Nananá Me parece maravilloso Los pokemon de gananabilidad Si ya lo sé Voy a irse a ver con los pokemon Una vez que he pasado con Ah era una lujobol Vale Me ha quedado Un lujobol No me sabe más fácilmente Perfecto El profesor se ha indicado Más solución Nananá Como no Ha pasado por aquí El chico de la basura No me he dado un caldo Demofilf Sexual Si ya lo sé Como pikachu Que la hembra Tiene la cola En forma de corazón Em si Planta 2 Vale Llegado Hemos Uh Ahora profesor ciprés Estás buen horror y todo Por fin nos conocemos Ajá Que bien se ve el suelo Muy bien Sígueme Los pokemon Tengo un regalo para ti M37 Faso tortazo Bueno ni tan más Si quiero conseguir un pokemon Sí o sí Vale Coño Em si Déjame guardar Otra vez Guardar Vale Vamos a ver Muchas gracias por venir expresamente Desde un lugar tan lejano Como pueblo boceto Que no está tan lejos Hasta media hora Si lo cuentan Más o menos Como ya sabrás Me llamo ciprés Te estás divirtiendo Al viajar con tus pokemon Has encontrado Muchas ejemplares Espero que sí Bueno No nos entretengamos Déjame comprobar tu pokédex Que tendré 16 Uh 37 No está mal No está nada mal Ya va aumentando El número de registros Sigue así Tienes un algo No lo puedo definir Pero me da buenas vibraciones En principio Tenía pensado Encomendarle Un pokemon A un niño De cada pueblo Y si dote Calos En el caso Pueblo boceto Iba a ser el hijo De dos veteranos Que conozco En eso me entré De que ver A la juneta de Rirron Y su hija Se mudaban a Calos Y claro Que hay una cuenta De que esta región Es absolutamente desconocida Para ti Y eso es todo Un punto a tu favor Hola profesor Soy Shanna Me encanta El desplaz de Shanna Perdón por el retraso Perfecto Ahora que estáis aquí Vamos a echar Todos un combate pokemon Tu adversario será Yo mismo Ah perfecto Un combate pokemon Aquí en el laboratorio Y por qué tiene que ser Tú la que se enfrenta Profesor Ciprés Pues porque Soy la preferida Que me dices Empezamos el combate Let's fucking go No soy precisamente fuerte Que conste Pero a ver Tremenda paliza Que me va a dar A ver tiene tres Y que va a tener A los tres Si Obviamente A ver con Rals Joder Encima como no Le falta vida A ver Cuando le quito De confusión Maravilloso Bueno Da igual Porque va por especial ¿No? Confusión Uh Maravilloso Venga La digo cepa Uh La madre Que me repario Rals Sube de nivel Perfecto Venga Poquito a poco No ha subido Nada de ataque Bueno no importa Porque va por especial Squirtle Pikachu Venga You can do it Adelante Pikachu Venga Impactrueno Impactrueno Uh Pues tampoco No por favor Ah bueno La defensa física No me importa Que recordemos Que nuestro Pikachu Es Bajo el ataque especial Maravilloso La mejor naturaleza Que me podría haber salido Venga Ahora no tengo ningún Pokémon de agua Yo para Charmander Maravilloso Ay Venga Lo probaré con azul A ver A ver Vamos a mi Charmander Como me gusta mi Charmander Bueno Vamos con el ataque rápido Porque no se si ataca Ascuas A ver si le hago un contraataque Ay Que raro Que raro Me parece Ay Eh A ver Que no tengo nada Contrafuego Pero en fin A ver Vale Me baja el ataque A ver Un poco putada Porque Es que Es que ¿Por qué te hace tío? Una mierda Pero va por stat Así que en teoría Debería quitarme más Quitarle más Bueno Voy a probar Vale A ver Que el mono Que te lo de hacer Un placaje Pues no sé Lo que decirte Creo que lo he quitado Con placaje A que falla Para mi Todas las hacks Como no Venga No lo mato Ataque rápido Venga Me la juego Total Voy a fallar Seguro Me va a dejar A un PS No ¿Para qué? Oye En serio Voy a tener algo De suerte En algún momento No sé Digo yo Porque solo que me pongo A ras Doble equipo Y no falla Vamos Segurísimo Arañazo Venga ¿Ves? Es que no falla ¿Esto qué era? Ah no Me sube el ataque Pues bueno Aquí esta mañana Venga Viva las hacks Oh Pues mira Ahora me Sí ya lo sé Pero como iba por esta Pues pensaba Que iba a quitar más Bueno Eso que estoy Menos dos Evasión Ahí digo De precisión Ala Venga Joder Azul Ah Me rindo Me rindo No tengo nada Que hacer contra ti Bien Hombre Tampoco eso Porque Casi Casi Me la haces Creo que ya Lo tengo claro El que Luna Eres una entrenadora Interesante Así que venga Que no se diga Elige un Pokémon Más para tu aventura Adelante Elige uno Claro Mi favorito es Charmander Pero ya tengo a Kurama Squirt También me gusta Pero es que Voy a conseguir a Vaporeon Lo que no sé es Voy a buscar Un momento Evie nos sale Hasta la ruta 10 Mínimo Llegas ahí Al nivel 38 O sea que yo Cogeré a Squirtle Porque de aquí Al nivel 38 Hay tela Así que cogeré a Squirtle Si Y ya Pues mira Luego Lo siento mucho Pero Cuando tenga Evie La piedra agua Pues cogeré a Me cago en tus muertos Ah vale Pues saco a Lidleo Porque ya tengo A uno de fuego Mira que me gusta mucho Lidleo eh Pero bueno Pues nada Tenemos a Squirtle Perfecto Eh no Oh me lo veo Lo veo Puedo poner tortuguita Pero bueno ¿Cómo se lo ha hecho Squirtle Te regalar Esta mega piedra? Uh Toma ya Blastoisita Es que un Charizard Con su piedra Da igual Vosotros dos Podéis elegir también A vuestro compañero Venga que no se diga Buf me va a llevar Siglo decidirme Tómate tu tiempo Mi intuición Me dice que es un perquete Van a llegar los que faltan Tu intuición Ya claro Eso es que te habrán Me ha informado por el pinganillo Hola profesor Ciprés Vaya ya estamos todos entonces Bien Veo que no me equivocaba Perfecto Sois todos los que estáis Y estáis todos los que sois Maravilloso Pues permitidme que os lo recuerdo de nuevo Disfrutad de vuestro viaje Mientras os esforzáis Por convertiros en el mejor De los entrenadores Y una cosa más Tratad de resolver el mayor enigma Que rodea la región de Kalos El secreto de una nueva forma De evolución La mega evolución Creo que es lo que más me gusta De cualquiera de los Pokémon La mega evolución Es La mega piedra que te acabo de entregar Hace que los Pokémon Adopten una forma nueva Durante los combates Eso te puede servir como indicio Mega evolución ¿Y qué hacemos con la Pokédex? Trobatos Y para ti Convirtirte en el mejor entrenador Si fija Completar la Pokédex No la dudes Incomplétala Me interesa esto De la mega evolución Si queréis averiguar más cosas Sobre la mega evolución ¿Qué tal si vais a Pueblo Banitas? Como es un pueblo con mucha historia Tal vez encontréis alguna pista al respecto Una cosa más Para completar la Pokédex Seguramente tendréis que visitar Todo tipo de lugares Hallar Pokémon que vive En un sinfín de hábitats Y conocer a gente Con forma de pensar A cual más diversa Ante todo Debéis respetar La formación Mucho texto Las formas de pensar Y vivir De las personas Con las que os encontréis Y los horizontes De vuestro experiment Vale, sí Creo que debo diferenciarme De los demás Para sacar a relucir Lo mejor de mí mismo Por eso mismo Me gustaría llegar a dominar Por completo la mega evolución Vale Joder, otra vez Es que Evie aparece Aquí En la ruta 10 Pero es que Primero tenemos que hacer Todo esto de aquí O todo esto de aquí Hasta aquí O sea que aquí No llegamos hasta el nivel 38 Al menos Y Shanks Digo Shanks Él en la ruta Bueno, me ponía en la ruta Safari Yo quiero a mis Shanks Bueno, vamos a ver Cómo nos ha salido Dale, dale Cómo nos ha salido Nuestro Squirtle A ver Por tensión de ataques De tipo agua No apuro Bueno, ni tan mal Preferiría que fuera Absorbe agua ¿Por qué no me sale? Ningún color Coño Tímida Tímida También es Sí Pero es que no me sale ¿Ves aquí? El azul y el rojo Se ven Perfectos Perfectos Y perfectos Pero es que aquí No los veo En fin Pistola agua Coño Gracias A ver Ataque especial Tiene 15 Buah, putada Tiene más ataque Que ataque especial Mierda De gato Pues nada Gente Vamos a dejar Ya este capítulo Por aquí A ver ¿Te vas para atrás? No, es por aquí Y vale Vamos a ponerlo El primero Porque es el que Tiene menos Vale Y nada Vale Vamos a dejar Este capítulo Ya por aquí Y nos vemos mañana Con el final De Project Zero Sí Es el final De Project Zero Porque me queda Solo un capítulo Y nada Espero que os guste mucho Este Pokémon Si es así Dadle a like Suscribiros Y dejadlo En comentarios Así que Bye Bye Nanoda Adiós Gracias.